Las casas del casco de Mogán como esta abren sus puertas para alojar diferentes piezas de artistas del municipio. Se trata de la quinta edición de Expo Mogán a la cual hemos asistido para conocer todos los detalles porque no solamente podremos encontrar piezas de artistas como Rocío Arevalo, también habrán rutas gastronómicas, también habrán talleres de fotografía, arquitectura y artesanía. Todo ello en una quinta edición cargada de actividades y muchas sorpresas que les invitamos a conocer con nosotros. En 2014, coincidiendo con el bicentenario de Mogán, la creación de Mogán como municipio, que se fundó en 1814, pues se nos ocurre la idea un poco de celebrar el aniversario poniendo de manifiesto todas las actividades artísticas de aquellas personas que quisieran mostrarlas en el municipio y mostrarlas en los locales, cedidos por vecinos, en la calle, en escenarios, etcétera, etcétera. Tanto desde el punto de vista de la artesanía, de la pintura, la escultura, la música, o sea, diferentes manifestaciones artísticas que habían en el municipio, consideramos que era una oportunidad. Pero yo ya sabía, sinceramente, desde antes de hacerlo, que el hecho de que hiciéramos esta calle peatonal iba a ser el 50% del éxito de esta actividad porque esto es la carretera general, pasa por el centro del pueblo. Y entonces así fue y sabíamos que íbamos a tener que repetir. Entonces, Mogán no se quedó solo en el bicentenario, sino que ya estamos en la cuarta edición y creo que van a seguir muchas porque los vecinos así lo demandan y cada vez se suman más vecinos y está mejor valorada esta actividad por ellos. Bueno, realmente lo que hacemos es abrir una convocatoria pública para que todas aquellas personas que quieran mostrar lo que hacen puedan hacerlo. Es decir, no hay una limitación. La única limitación es que sean residentes del municipio. Después sí es verdad que hay algunas actuaciones en la parte musical que son de artistas invitados, pero básicamente la cuestión es, haces algo artístico, quieres mostrarlo, pues tienes la expo para poder hacerlo. O tienes un escenario, tienes una sala de exposiciones, o tienes la calle con tu stand, o tienes espacios, los espacios que disponemos están a disposición de los vecinos. Bueno, esa idea surge porque al tomar la decisión de utilizar esta calle, que como te digo, es una calle por la que transita Mogán, creo que somos el único municipio de la isla, creo, donde sigue pasando la carretera general por el centro del casco antiguo. Entonces se nos ocurre el decir, oye, si vamos a peatonalizar esto, vamos a solicitar que los vecinos también se impliquen en esta cuestión. Lo cierto es que no hemos pagado ningún alquiler, ni hemos pagado nada. Los vecinos ceden su espacio, nosotros hacemos labores de mantenimiento en esos locales. Pues se pintan, se reforman las fachadas, etcétera, se les ayuda a los vecinos a cambio de que no cedan sus espacios. Bueno, lo cierto es que como estamos en el cuarto año, la idea un poco es que la gente vea que realmente cualquier persona, es decir, tenemos muchos artistas en nuestras casas, no es necesario que sean profesionales, no es necesario que estén dados de alta en la FEDAC ni nada de esto como artesanos. Hay mucha gente que hace cosas muy bonitas en casa y que los conoce su entorno familiar. Lo que queremos es que sean atrevidos y que los saquen a la calle y lo puedan mostrar. Básicamente ese es el objetivo que perseguimos. Dando un paseo entre los puestos de artesanía y las exhibiciones, encontramos a los artistas del municipio que no dudaron en sumarse a la iniciativa. Cuadros de Rocío Arevalo, de Ruimán Rodríguez o de Gloria Oliva son algunos de los pintores que se sumaron a conquistar las paredes de las casas del casco histórico. Incluso los asistentes pudieron disfrutar de un taller de iniciación a la fotografía. Hemos hecho una selección de los talleres de Alguideguín y de Mogán y un poco con todo el abanico que hemos trabajado. Hay obras de retratos, hay bodegones, hay paisajes y lo que comentábamos. Resultar que este año hemos hecho un trabajo específico en lugares del municipio con el grupo Mogán. Entonces con los trajes tradicionales los hemos buscado lugares que un poco incluían ese ambiente de canariedad y el trabajo un poco está aquí. Es un trabajo de una vez a la semana, dos horas. Pero luego lo que hacemos es como quedadas, quedamos en lugares con algún modelo, hacemos sesiones de estudio porque tenemos equipos de placer como para poder trabajar en estudio y luego esos equipos como podemos trabajar en batería propia, tienen posibilidades de trabajar en exteriores, pues hacemos retratos y en exteriores. Y ese es un poco el trabajo que estamos haciendo. Exponemos aquí y normalmente también el trabajo lo llevamos a la fiesta del Carmen. Cuando a la fiesta del Carmen los ponemos en Alguideguín. Y un poco lo que hacemos es tratar de meterle en la red todo lo que podamos, el trabajo y hacerlo lo más visible. Pero bueno, la idea es que participe gente desde de los 14 a 15 años hacia adelante y llevamos con un grupo casi cuatro años trabajando y ya se están haciendo cosas, estamos planteando los proyectos e historias y estamos un poco en esa labor. Bueno, aquí hemos trabajado este año ampliaciones grandes como ves, trabajando en el blanco y negro de una calidad de cierto nivel. Hemos hecho, como ves aquí, prácticas de estudio porque a la gente le gusta experimentar y bueno, esto es un trabajo de estudio con harina y movimiento y generamos este tipo de imágenes. Y luego, como ves, es todo un poco mezclado. Hay trabajo costumbrista, hay algo de retratos, hay fotografía nocturna que está muy de moda. Hay de todo. De lo que estoy más contento es que hay niñas que han empezado con 14 años y ahora ya tienen 17 y vamos ya 13 años trabajando juntos. Luego hay madres. Sobre todo, sobre todo, sobre todo hay mujeres que participan en el taller, son mucho más activas. Tenemos también algunos masculinos, pero son menos. Y la verdad es que son una gente increíble, constante, trabajan muchísimo. Esto que ves es una pequeña selección de todo lo que se ha hecho. Pero es esto, tratar de que cada uno tenga su pequeña obra puesta, como mínimo. Y bueno, ahora estamos con 14 personas trabajando entre los dos grupos. Y bueno, este es un poco el trabajo, la selección final. Y entre los puestos también se podía encontrar el de la Asociación Folclórica y Cultural El Mocán, que está de aniversario. En concreto, 40 años son los que cumple esta asociación del municipio. Cuando ya yo me incorporé, muchos años más tarde, se empezó con el festival folclórico, que hoy se llama en memoria de Juan José Rodríguez, que es de los fundadores. La romería, de San Antonio también es del Mocán. Las alfombras del Corpo, antiguamente también ya se hacía, ¿no?, por la gente del pueblo. Pero también ha seguido la tradición en el Mocán. El acto de Reyes, la jornada, los finaos, el Belén que se hace en el parroquial. Ahora mismo son unos 35 o 40 personas. Siempre ha sido normalmente unos 30 y pico, 40. ¿Sabes? Ahí he estado siempre. Hubo una época en que paró un poquito y ahora ha vuelto a resurgir. Ensayamos un día a la semana. Y el cuerpo de baile por una parte, la ronda ya por otra. Y luego cuando hay las actuaciones, normalmente nos reunimos ya en conjunto, porque ellos tienen que sacar canciones y nosotros que sacar baile. Ahora mismo no estamos viajando. Antiguamente sí, fuimos a Alemania, fuimos a la Expo y luego por las islas. Ahora mismo, ahora mismo no. Para nosotros, los días más grandes, para nosotros, el festival que hoy se llama en memoria de Juan José, que es nuestro, fundado por el grupo Mocán y la romería. Decorábamos todo el parque, llamábamos a los grupos que venían de otra isla, los llamamos, atenderles, que ellos vayan contentos, estén contentos, que a su vez ellos participan en la romería. ¿Sabes? Vienen para el festival y para participar en la romería. Pero es que ellos también quieren participar en la romería. ¿Entiendes? Luego, ¿sabes? Convivimos con ellos, cenamos con ellos y todo. Y luego, al día siguiente en la romería, decoramos las calles, nos implicamos, tenemos reuniones con los colectivos. ¿Sabes? Todo eso, un proceso. Y ya está. Lo que tú ves que es todo, ¿sabes? Nosotros ahora por octubre tenemos la jornada y creo que ahí vamos a hacer un festival nosotros. Todavía no hay seguro, ¿sabes? Lo estamos programando por la jornada, por hacer el aniversario de los 40 años. Es por octubre, noviembre, mentira. Normalmente, es la jornada. Nosotros que le hacemos un baile de taifa, ¿sabes? Unos años nos toca, por ejemplo, ahí lo puede ver. Hasta también hicimos el molino. Hacemos nosotros, ¿sabes? Como era folclore, baile, un poco como de teatro, música, de todo. Y dando una vuelta por esta quinta edición de Expo Mogán, nos encontramos con un stand muy especial, el del artista Eduardo González, que tiene estas láminas que ustedes seguro que reconocen porque se encuentran en el programa de la fiesta de San Antonio el Chico. Vamos a hablar con el artista para que nos cuente más detalles de cómo se inspiró para realizar esta obra. Así que, para ello, podemos contar con la presencia incluso del propio artista Eduardo. ¿Qué nos puedes contar acerca de estas láminas? ¿Cómo se han realizado? Estas láminas llevan un trabajo detrás de muchos meses. Ya nos planteamos desde el año pasado para la fiesta de San Antonio el Chico la idea, pero decidimos que necesitábamos tiempo. Necesitábamos tiempo porque lleva un desarrollo, no solamente en la ejecución, digamos, de los dibujos en sí. Lleva un desarrollo del trabajo también intelectual o de creación, ¿no? ¿Qué queríamos mostrar? ¿Qué queríamos dibujar, no? No solamente es un trabajo técnico, es un trabajo de muchas ideas. Entonces, nos ha hecho falta muchas reuniones con el Departamento de Juventud y Cultura. Nos ha hecho falta venir muchas veces al pueblo, ver el entorno del pueblo, qué es lo que hemos querido representar. No solamente el pueblo de San Antonio, sino concretamente el pueblo de San Antonio en sus fiestas patronales, ¿no? Nos hemos concentrado, digamos, en esa temática. ¿Y para ello cómo lo hicieron? ¿En qué se inspiraron? Vemos muchas imágenes que nos pueden remitir, ¿no? A días de fiesta, cuestiones que son bastante destacadas del municipio. Entiendo que es un trabajo de campo aquí. Sí, sobre todo había que investigar. Puedes a veces consultar fotos antiguas, pero aquí hemos también tenido que investigar en el colectivo imaginario de las personas de Mogán, sobre todo de las personas de cierta edad, ¿no? Meternos en lo que ellos vivieron, en lo que ellos pudieron ver a través de sus retinas, ¿no? Esa ha sido la parte quizás más difícil. O sea, algunas son recreaciones, el kiosco de la música, como se hacía en las verbenas antiguamente en la plaza. Ha sido un trabajo arduo de intentar, y yo con cierto miedo, ¿no? Porque soy el encargado de transmitir, o sea, de transmitir al papel esa imagen que los moganeros tienen en su imaginario colectivo, ¿no? He trabajado con mucho respeto siempre y también con ese miedo de decir oye, que tú vengas de los llanos del sureste a decirnos a nosotros cómo es nuestro barranco, para mí ha sido muy... andar con pies de plomo, ¿no? Estoy contentísimo porque creo que algunas personas incluso se me han erizado los pelos, se me han echado a llorar, ¿no? Porque hemos conseguido, creo que hemos conseguido representar esas imágenes que algunas están a lo mejor parecidas en fotos, pero otras han desaparecido, ¿no? Y se mantienen en ese imaginario colectivo de todos. Ese ha sido quizás el principal reto que he tenido que enfrentarme a la hora de elaborar estas imágenes. Y para realizar ese reto, como estaba diciendo, ¿cómo se realiza? ¿Cuál es la técnica artística? Bueno, en primer lugar, estas láminas están... aquí solamente hay lápiz, grafito, carbono. O sea, lo que tenemos en un lápiz sencillo que usamos desde niños en el colegio. No hay otra cosa. Lo que tú dices, pues, es muy complejo. Tenemos que empezar a poner, a trabajar el proceso creativo. Esa es la parte más difícil. He tenido que venir muchas veces para abajo y mirar cómo atardece Mogán. Entonces tenemos el risco de la cruz, claro. Es como imaginarnos que el Roque Nublo, para la gente de Tejeda, tiene su simbolismo. Yo he tenido que estar muchas tardes aquí para ver ese ambiente y cuando el sol se pone por el oeste y ver cómo llegan las sombras del risco sobre la plaza del pueblo. He tenido que hacer un trabajo de empaparme de esa persona que se levanta en Mogán y el sol le sale diferente a cómo le sale a otra persona que vive en otra parte de la isla. Me he quedado noches aquí, me he levantado temprano para ver cómo amanece. He tenido que caminar el camino que va hacia Meneguera. Me he tenido que subir a la cumbre. Es cierto que yo conocía ya mucho Los Llanos del Guirre por mi afición al mundo del pastoreo. No me ha sido difícil porque llevo muchos años en esta zona. Conozco más o menos este barranco. Pero el trabajo ha sido así. Intentar ser como una especie de actor y meterte en la piel de esas personas e intentar ver a través de sus ojos. Sé que es muy difícil para un artista comprometerse con esta pregunta, pero si tuviera que elegir alguna de las láminas, ¿con cuál se quedaría? Yo, claro, es difícil, como tú dices, la pregunta que me hace. Yo tengo, cuando trabajo en casa, en mi estudio, una vez que las obras salen de allí, dejan de pertenecerme a mí y pertenecen a la gente que las mira. Yo cuando ya las tengo expuestas no tengo mucho que decir, ¿no? Me gusta escuchar qué dicen los otros. Creo que mientras haya una persona mirando una lámina, un dibujo, una obra de arte, la obra de arte está viva. Y esa persona que la mira la está terminando de completar. Y yo me tengo que estar callado y hacerme aparte y respetar lo que él está viendo y lo que él opina. Que tuviese que elegir una, te digo, es difícil, diría que las siete, pero bueno, sí. En el momento que estamos elegiría una, que es la de la señora que está tocando la bandurria a los zurdos. A esa persona, bueno, he cogido imágenes de esa mujer por las calles del pueblo, a lápiz, vemos que el fondo es blanco, el papel es blanco. La hemos enmarcado con una moldura blanca, ¿no? Jugando con ese blanco. Ese blanco que para mí representa también su pureza, la pureza de la mujer y su independencia. Y en los momentos que estamos, ese blanco de que las mujeres, por desgracia, siguen siendo hoy día objetos como blancos de las iras, de las envidias y de las codicias, bueno, en este caso de la violencia machista, ¿no? Me quedo con ella porque como mujer trabajadora, con su delantal, coge su instrumento, se va por las calles del pueblo y va a participar en las romerías de su pueblo, ¿no? Como figura de la mujer me interesa mucho y por destacar, sobre todo en los momentos que estamos viviendo, me quedaría, por ejemplo, por decir con Elsa, ¿no? Muy difícil elegir, pero también buena elección en ese caso. Y ya por último, en este proceso que ha realizado, ¿se queda con alguna anécdota, con alguna cuestión que nos pueda contar? He tenido muchas horas internas cuando estás en el estudio y a veces eso produce que el artista se desconecte a veces de la realidad y solamente se dedique a representar en su obra la realidad propia, la que él está viendo, ¿no? Yo he tenido que venir muchas veces para abajo, sentarme, ver a la gente, ver a los chiquillos jugando en la plaza, ¿no? Me quedo con esos momentos, cuando veo que todavía hay pueblos vivos, estamos en una época, digamos, de muchas, de que las cosas son muy efímeras, participamos mucho de la red, vemos mucho la pantalla de nuestro teléfono o de las tablets o del ordenador y nos olvidamos a veces de mirar al que tenemos al lado, al que tenemos cerca, ¿no? Para mí, como artista, eso me ha producido gran placer, sentarme en la plaza del pueblo en un banco, con un lápiz, un blot de apuntes, ¿no? Hacer rayas, pero sobre todo, más que hacer rayas, escuchar. Escuchar sobre todo, puedes escuchar el viento donde estén los árboles, pero sobre todo, sobre todo, lo más que he querido escuchar es la pose de las personas que pasan por la calle, y es la de la señora que viene a comprar, la del señor mayor que va al médico, la de quien viene a coger la guagua, los chiquillos jugando en el parque, ¿no? Eso quizás es una de las cosas que yo destacaría, que me ha hecho comprender que seguimos siendo parte de algo que es hermoso y está vivo, y tenemos que seguir apostando por esas vivencias y diversas, ¿no? Pues muchas gracias por contarnos tu proceso y cómo has realizado estas láminas. Vamos a dejar que parte de la gente que quiera seguir viendo la exposición pueda acceder sin ningún problema. Sí, y nosotros vamos a seguir con el recorrido. Muchas gracias por trasladarnos todos nosotros. Nada, 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 gracias a ustedes. Yo como obrero del arte, encantado que me den esta oportunidad, de, bueno, a través de la televisión, el que quiera ver un poco la idea, Espo Mogán está siendo maravilloso. Tú lo has dicho, ahí fuera tenemos un montón de cosas, y yo voy a seguir aquí todo este día y mañana también. También quisimos conocer la opinión de aquellas personas que se acercaron al municipio para disfrutar de un fin de semana cargado de actividades. Vamos a escuchar algunas de las impresiones de aquellas personas que recorrieron ese tramo de la Gran Canaria 200. Maravillosa, es algo que debería de hacerse todos los meses. Porque estas cosas así nos hacen falta en los pueblos, para distraernos, para atraer al... A la gente de fuera que viene mucho aquí a ver las playas y eso, y eso hace mucha falta. El del pan y el de los dulces, maravilloso, me lo comería todo. Bueno, están todos muy bien, pero ese en particular, me encanta a mí. De verdad que lo mejor, sí, lo mejor que nos han hecho en Mogán ha sido eso, sí, me encanta. Sinceramente yo soy de las que me gusta todo, todo, porque si puedo visito todo, pero sí, todo está muy bien. Sí, esto está muy bien, la gente está muy animada y seguirán animándonos, porque es de hoy por la mañana hasta mañana a la tarde. A mí me gusta todo en general, no es porque sea de aquí el pueblo, sino que las cosas, que me gusta todo y respeto todo. Sí, 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 yo vivo aquí al pueblo, ¿sabes? Y a mí me gusta el expo y todo. La más la exhibición, esa de fotos, de pintura, de todo. Bien, la verdad que me está gustando bastante, lo que es la decoración de los techos y todo, me parece súper bonito y bastante animado. La verdad es que es la primera vez que vengo aquí y me parece bastante interesante, todos los productos canarios, bastante bien. Hombre, me llamó la atención lo de los licores en plan de plátano y de tuno, me parece bastante interesante. La primera jornada arrancaba con la presentación del evento y del programa de las fiestas patronales de San Antonio El Chico, a cargo de la concejala de Cultura del Ayuntamiento Grimenesa Pérez, que también estuvo acompañada por el resto de concejales del Grupo de Gobierno. Una de las exposiciones más destacadas ha sido la del dibujo a grafito Mogán a lápiz, en honor a estas fiestas patronales del artista Eduardo González. En esta edición estamos muy contentos, estamos viendo que la gente está participando, tenemos más público que el año pasado, la gente que participa con sus exposiciones, con las actuaciones, también estamos muy contentos y vemos que la dinámica está siguiendo el camino que nosotros queríamos. La verdad que en esta edición, como algo notorio y nuevo, novedoso, es la participación de Política Social con el programa Me Quiero, Me Cuido, ese proyecto que tiene el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Mogán, que por primera vez están participando en este evento, y es algo muy novedoso. Y luego también, pues, que la parte de la Chiquí Expo, cierto es que como contamos con todas las edades, pues está teniendo muchísimo éxito también. Sí, les gusta mucho, además nosotros siempre como premisa tenemos que cada vez que organizamos un acto, siempre pensamos en todas las edades, y que de todas las personas que pueden componer una familia, pues tienen todas actividades adecuadas a sus edades, vamos. Más de 3.000 personas esperan que pasen este fin de semana por la quinta edición de Expo Mogán, que tendrá actividades para todos, tanto para los más jóvenes como para también los más mayores, artistas del municipio que quieran exponer sus cosas en este pequeño tramo de la Gran Canaria 200, por el que pasa la carretera principal hacia la aldea. El pueblo de Mogán se convierte por unos instantes en peatonal para poder disfrutar de diferentes actividades, y también conciertos como el que se está produciendo a mis espaldas. Un fin de semana cargado de actividades en esta quinta edición de Expo Mogán, que les hemos querido trasladar a algunos de los detalles. Adiós. ¡Gracias!